A mí nadie me ha dicho nada, nadie a mí me ha dicho nada. Yo quiero que se haga justicia con el hijo mío, que quien lo mató que aparezca, que le den su merecido. ¿Y qué le dice? ¿Qué fue lo que pasó ese día? No, una llamada que le hicieron. A él lo llamaron, y después que lo llamaron, a él lo siguieron una jipeta blanca. ¿Y un motor? Y un motor también. Y había también un carro blanco también. ¿Usted sospecha de algo? Yo sospecho, sí. Yo sospecho de gente. ¿De quién? Yo sospecho de mucha gente. No, 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 no. No, yo sospecho de mucha gente. Que a él lo tenían amenazado también. Había una gente que lo llamaba a él, lo amenazaba cada rato. En este momento ella no... Yo le puedo decir el nombre de quien lo amenazaba, pero yo sé quién es. Oye, ¿cómo muere su hijo? ¿Cómo muere su hijo un poquito? El hijo mío le dieron ocho tiros. Le dieron de Puente de los López para acá. Lo siguieron y le estaban disparando toda la espalda, toda la espalda. Y después duró dos días en UCI. Desde el sábado hasta el lunes. Y el lunes, te me muere. ¿Dónde quieren que estamos hablando? Juan Francisco Villar. El día de hoy, esta familia nos ha apoderado para llevar su caso como en su calidad de víctimas, querellantes y actores civiles. El día de hoy tenemos aquí la querella para ser depositada durante el Ministerio Público. En este momento no podemos darle nombres, nombres específicos, porque esta es la etapa inicial del proceso penal y endorpeceríamos nosotros la investigación. Entonces, sí hay personas identificadas. Hay seis personas en la querella que están siendo señaladas por varios testigos. Tenemos elementos de prueba suficientes para que el Ministerio Público solicite orden de arresto en contra de estas personas y sean perseguidos por este hecho. Y luego se les conozca su medida de coerción y enfrenten la justicia. Yo vine, yo estoy aquí en este momento para que ellos me expliquen y me digan algo de lo que va a suceder, qué es lo que va a pasar con el hermano mío. Si se va a quedar con las otras muertes que están pasando aquí. Porque aquí no dicen nada. Boca se está hundiendo, completamente se está hundiendo en sicariato y también en asesinato.